Es una jornada interinstitucional sobre un tema clave que nos ocupa y nos preocupa a las instituciones superiores. Estamos trabajando con la Universidad Nacional de Villa María, la Dirección General de Educación Superior de la provincia de Córdoba y también hemos invitado especialmente a la Universidad Nacional de Entre Ríos a participar tanto en la organización como en el desarrollo de las jornadas. En realidad, más que una jornada es un encuentro. Es un encuentro entre personas que están comprometidas desde hace algún tiempo en los proyectos de ingreso que propone cada una de estas instituciones. Y se va a trabajar en ese marco con una breve contextualización acerca de en qué consiste cada una de las propuestas de las actividades de ingreso que hace cada institución y luego se van a constituir tres ejes o tres temáticas centrales que tienen que ver con las cuestiones de ingreso y en mesas de discusión. Se van a organizar tres mesas de discusión, debates, intercambio, de comunicación, de experiencias, identificación, de problemáticas, un poco problematizar las propuestas que se realizan en relación al ingreso en las instituciones. Posiblemente encontremos algunas problemáticas que son comunes y otras que son muy contextuales y propias de cada una de las instituciones. La idea es trabajar durante dos horas con un intenso trabajo por mesa y finalmente concluir con una síntesis de las conclusiones que esperamos puedan ser comunicables y publicables a través de los distintos medios de difusión de cada institución. ¡Gracias!